Con las noches de verano Su padre se peleó en alguna madrugada Él y su madre fue todo lo que ella esperaba Hoy cuida de una flor, casmín de primavera Y hay una china que siempre la espera Quedan días por soñar De esas noches congeladas Y todo lo que pasó hoy ya no será nada Y golpearon la puerta Ay, por Dios que no sea Se escuchan gritos afuera Es el que viene por el sol Y un día le prometí Te volaré la cabeza Te juro por mis semanas Y por mi madre santa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!